Se encendió lo nuestro mágico Iluminábamos los sueños en el ártico Como vengalas disparábamos Con esa chispa a la oscuridad cazábamos El fuego nos consumía Y el aire nos ayudó En humo seguiríamos Su subido no guardó Tengo conciencia limpia Solo pienso en revivir tu chispa Baby solo pasa lista que de mi nada te falta Tú y yo sabemos que lo nuestro sobresaltea Porque brillamos donde quiera Cualquiera que conociéramos lo viera Oh cariño si te tuviera Ahora en la noche seríamos una vela Se encendió lo nuestro mágico Iluminábamos los sueños en el ártico Como vengalas disparábamos Con esa chispa a la oscuridad cazábamos El fuego nos consumía Y el aire nos ayudó En humo seguiríamos Su sonido no guardo Nos hicimos amigos del viento Él nos apagará para durar cientos De miles de horas de minutos Es que el tiempo es diminuto Y yo de ti disfruto Sé que seguiríamos en humo La ceniza se queda mientras que en el aire nos hacemos una Pero es mejor estar en ratos iluminados Que vagan por los cielos para siempre apagarnos Se encendió lo nuestro mágico Iluminábamos los sueños en el ático Como bengalas disparábamos Con esa chispa a la oscuridad cazábamos El fuego nos consumía Oh, 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 oh Y el aire nos ayudó En humo seguiríamos Oh, 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 oh Su sonido no guardo